Buenas tardes a todos, ¿qué tal estáis? Lo primero de todo me gustaría daros la bienvenida al encuentro digital que celebramos esta tarde aquí en el canal de YouTube de la Fundación Antama, pero sobre todo me gustaría daros las gracias por estar ahí al otro lado de la pantalla de vuestro portátil o de vuestro móvil y sobre todo por estar ahí escuchándonos y sobre todo espero que dentro de un ratito también participando. Hoy celebramos el último encuentro digital dentro de este primer ciclo que hemos organizado desde la Fundación Antama, un ciclo un poquito diferente con un formato un poquito diferente y es que estamos haciendo las cosas desde nuestras casas que es lo que nos han pedido que hagamos en estos momentos así que todos vamos a aportar nuestro granito de arena en este caso trabajando desde casa. Hemos hablado en estos días como hacemos siempre de ciencia, de innovación, de conocimiento, hemos hablado de biotecnología, hemos hablado también de producción de alimentos, de seguridad alimentaria y hemos hablado como no podía ser de otra manera y vamos a seguir hablando de coronavirus. Esta tarde nos acompañan dos expertos de excepción también, dos personas de ciencia pero también dos grandes divulgadores científicos. ¿Qué vamos a hacer esta tarde? Lo primero que vamos a hacer es visitar un laboratorio y vamos a conocer una investigación. Para ello vamos a viajar a la región de Murcia y ahí vamos a hacer el recorrido por esta investigación, por este laboratorio con la ayuda de José Manuel López Nicolás. Él es catedrático en bioquímica y biología molecular por la Universidad de Murcia, es también el coordinador de la unidad de cultura científica en esta universidad y le conoceréis probablemente por su importante labor divulgadora y es que él es el creador del blog Es Ciencia. Con él vamos a recorrer una investigación pero la ciencia no se queda gracias a Dios en los laboratorios, la ciencia está presente en nuestro día a día, está presente en nuestra salud, está presente en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestra alimentación y de todo ello, de cómo forma parte a veces invisible de nuestro día a día, nos va a hablar, nos va a ayudar Rosa Porcel. Ella es licenciada en biología, es además doctora en bioquímica y biología molecular por la Universidad de Granada y también una gran y reconocida divulgadora científica a través de la ciencia de Amara. Antes de saludarles, antes de darles a ellos la bienvenida, me gustaría recordaros a todos que nos gustaría que participárais con nosotros en esta tertulia, en este encuentro digital. Está abierto el chat en el canal de YouTube de la Fundación Antama, así que os invitamos a participar y hacer este encuentro digital entre todos. Y ahora ya sí que sí, dar las gracias a nuestros invitados por venir, José Manuel, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos esta tarde aquí en este encuentro digital. Hola, buenas tardes y muchas gracias a vosotros y a la gente que nos está viendo hoy. Rosa, ¿qué tal? Muy buenas tardes y muchísimas gracias por estar ahí aquí con nosotros. Buenas tardes, Sole, un placer. Bueno, pues ya saludados todos, lo que vamos a hacer es empezar con este encuentro digital y lo que voy a hacer es ceder la palabra a José Manuel. Vamos a hacer, como os decía, un recorrido por su laboratorio y él nos va a presentar la bacteria que plantó cara al virus. Te cedo la palabra, José Manuel. Buenas tardes, soy José Manuel López Nicolás, catedrático de bioquímica y biología molecular de la Universidad de Murcia. Quiero darle las gracias a todos por estar ahí y quiero dar las gracias, evidentemente, a la Fundación Antama por haberme invitado a impartir este webinar. Bien, lleva por título la arquea que plantó cara al virus. Lo que voy a hacer es demostrarle cómo a partir de una sola arquea se puede relacionar y puede estar la lucha contra determinadas patologías, patologías tan diferentes como pueden ser el Alzheimer, una enfermedad rara y tres virus, el ébola, el sida y el que ahora mismo nos azota. Bien, quiero decirles también que ahora no estamos hablando de resultados hipotéticos, sino resultados que ya hemos tenido en el departamento y algunos que estamos teniendo actualmente y también voy a presentar un trabajo de futuro. Les presento a Termococcus, Termococcus spb1001. Es una arquea y sabemos que las arqueas son un grupo de microorganismos, prokaryotas, unicelulares, que no presentan núcleo ni orgánulos membranosos internos y conforman su propio dominio o reino, no son bacterias. Trabajan en condiciones extremas. Este que les estoy presentando llega hasta incluso los 95 grados. Ahora bien, de todas las características de Termococcus, quiero centrarme en una, en su alimentación, porque a partir de ahí viene toda la lucha frente a las patologías que les he mostrado anteriormente. Imagínense un ring de boxeo, un ring de boxeo en el cual tienen a mano izquierda los lactobacillus, a mano derecha nuestro Termococcus y en el centro una patata. ¿Por qué? Porque ambas, lactobacillus y Termococcus, van a luchar por el almidón de la patata como su fuente nutritiva. Quien pierda el combate de boxeo morirá porque no tiene nada para nutrirse. Quien gane el combate de boxeo podrá seguir adelante. Los dos se utilizan estrategias muy diferentes. Por un lado, lactobacillus lo que hace es excretar al medio de reacción una serie de enzimas, de proteínas, amilasas, isoamilasas, pulalanasas, etc. Por otro lado, Termococcus solamente adiciona una, ciclodextrin glucosistrasferasa. Mientras que las proteínas del lactobacillus van cortando el almidón que hay en la patata en trocitos muy pequeños, en dextrinas, y luego las introduce en el interior de la célula y se las come, el Termococcus, al añadir al medio de reacción su única enzima, en vez de cortar el almidón en dextrinas, lo convierte en ciclodextrinas, dextrinas cicladas. Pues bien, de los dos microorganismos, ¿quién gana la batalla? La batalla la gana Termococcus. ¿Por qué? Porque cuando convierte el almidón en ciclodextrina, esa ciclodextrina, el lactobacillus es incapaz de comérsela y él tranquilamente la introduce por una proteína de unión de membrana al interior de su célula y se la come. ¿Qué ocurre? Que hay un problema. El problema es que el lactobacillus ha muerto. Termococcus sobrevive, o eso se cree él, porque cuando Termococcus actúa sobre la patata para producir la ciclodextrina y comérsela como nutriente, llegan los de siempre. Los de siempre somos nosotros, los científicos, que estamos en el departamento viendo ese combate entre el lactobacillus y la arquea. Y lo que ocurre es que cuando en el momento que se forma la ciclodextrina, la sacamos del medio de reacción, por lo cual Termococcus tampoco puede comerse absolutamente nada. ¿Y para qué utilizamos esa ciclodextrina? Las ciclodextrinas, como les he dicho, son anillos de glucosa, anillos de glucosa que forman un anillo troncocónico. Imagínense un donus, un donus como el que llevo hoy en la camiseta. Pero ese donus tiene una particularidad o varias. La principal es que, como un buen donus, tiene un agujero en el interior y en esa cavidad interna es de naturaleza hidrofóbica. La parte externa del donus es hidrofílica. Pues bien, esa cavidad interna puede introducir en su interior moléculas de diferente naturaleza, pero todas deben ser hidrofóbicas. ¿Para qué? Para que una vez que se le incluye, como vemos en la pantalla, se forman lo que se llaman los complejos de inclusión ciclodextrina y en el interior esa molécula. Bien, pero tiene una segunda particularidad, que aunque estemos hablando de encapsulación molecular, esa cápsula, como buen donus que es, está abierta por delante y por detrás y facilita que la molécula que metemos en nuestro interior se pueda liberar poco a poco al medio de reacción. Es lo que se llama el proceso de release o liberación controlada. Ya conocemos nuestras ciclodextrinas, cómo se forman a partir de una arquea que da lugar a un anillo, pero ¿y por qué la queremos tanto? ¿Por qué la deseamos? Pues porque su mayor importancia es la versatilidad. Se utilizan en sectores tan dispares como la alimentación, la cosmética, el textil, la medicina, etcétera. A modo de ejemplo, le diré que en cosmética o en perfumería, un mal perfume, un mal desodorante, tiene un aroma muy intenso al principio, pero se pierde enseguida. Gracias a la encapsulación en la ciclodextrina del aroma y del release, liberación controlada, va saliendo poco a poco al medio y por eso no nos abandona el aroma. En la industria textil, esas cápsulas de ciclodextrina con una molécula dentro las adherimos a tejidos. Mediante el paso del día se rompe esa cápsula con la fricción, con la piel y lo que hay dentro de la cápsula se libera al organismo. En alimentación funcional se utilizan para desarrollar, por ejemplo, leches desnatadas, enriquecidas, vamos a poner ácido omega 3. ¿Por qué? Porque en una leche entera es muy fácil. Una leche entera lleva grasa, el omega 3 es una grasa, pero ¿y cómo metemos el omega 3 en una leche desnatada? Previamente lo metemos en nuestro anillo que procede, vuelvo a recordar, del arquea y así es mucho más fácil introducirlo. Bien, pero poco he hablado hasta ahora de las aplicaciones farmacéuticas que tienen esta ciclodextrina y que van a servir para luchar contra las patologías que les he dicho anteriormente. Veamos, utilizan distintas estrategias. Fíjense, les he dicho que la propiedad principal de nuestra ciclodextrina es encapsular en su interior moléculas, moléculas que pueden servir para combatir determinadas enfermedades, como por ejemplo puede ser el Alzheimer. ¿Por qué? Porque al introducir moléculas, como puede ser la cúrcuma, las protege esa cápsula, las introduce en el organismo hasta que llega justo al sitio donde nosotros deseamos y ahí la libera y produce su efecto farmacológico, el cual se está estudiando pero que promete buenos resultados. Pero estamos hablando del Alzheimer y el Alzheimer, como ven en la imagen, ya se habla de que gracias a la ciclodextrina se obtiene un efecto de neuroprotección. La enfermedad de Alzheimer, pero no sé si saben ustedes que hay una enfermedad que se llama el Alzheimer de los niños. El Alzheimer de los niños es una enfermedad rara, una enfermedad rara que se llama Nieman-Pick tipo C, una enfermedad rara que como todas las enfermedades raras es de origen genético, son enfermedades de baja prevalencia, difíciles de investigar porque hay pocos fármacos, los sistemas de diagnósticos son complicados, la inversión en enfermedades raras es bastante complicada. Nuestra enfermedad rara es la de Nieman-Pick tipo C. ¿En qué consiste? Consiste en que hay dos genes que se llaman NPC1 y NPC2 que están en mal estado. Como están en mal estado no pueden expresar una serie de proteínas. ¿Qué proteínas? Las que son responsables del transporte de lípidos dentro de nuestro organismo. Como no se puede transportar el lípido, el lípido se almacena. Riñón, hígado, bazo, ahí hay tratamiento farmacológico. Pero ¿dónde se almacena también? Aquí, en el cerebro. Al almacenarse el lípido, preferentemente el colesterol, lo que ocurre es que los niños con 5 o 6 años mueren por la toxicidad de ese colesterol. ¿Cómo vamos nosotros a poder abordar ese tipo de patología? Pues con nuestro anillo de glucosa, nuestra ciclo de estrinas, que procede, recuerdo, de la degradación del almidón por la arquea. Sin embargo, el mecanismo es absolutamente diferente al que hemos visto en el Alzheimer. No metemos una molécula para que llegue al cerebro y tenga su acción, sino al contrario. Metemos la ciclo de estrina en el cerebro, la pinchamos directamente porque es incapaz de atravesar la barrera intracatecal y encapsula, agarra el colesterol que ahí se ha almacenado. Se forman esos complejos de inclusión que ven en la imagen y a los que me he referido anteriormente y por diversos mecanismos que se están estudiando actualmente, sacamos el colesterol y así ayuda a curar la enfermedad. No, a lo que ayuda es a barrer ese colesterol. Mediante otras metodologías de como el CRISPR-Cas o de edición genética, logramos o se está intentando lograr reparar esas proteínas. Pero las ciclo de estrinas limpian del cerebro ese colesterol. Pero, ¿y podríamos relacionar esa enfermedad rara que ya estaba previamente relacionada con el Alzheimer, por ejemplo, con el ébola? Atención a lo que les voy a contar. Resulta que se ha descubierto que el virus del ébola, la forma, el mecanismo, el sitio por el cual penetra en el organismo humano es a través de dos genes. ¿Qué genes? Pues precisamente NPC1 y NPC2. Aquellos que tienen en mal estado los enfermos de Niemann-Pick tipo C. ¿Y qué es lo que ocurre? Que al estar en mal estado NPC1 y NPC2, el virus del ébola no tiene el anclaje para poder introducirse en el organismo humano. Sí, esto es lo que están pensando. Los enfermos de Niemann-Pick tipo C no pueden ser infectados por el ébola, según los últimos estudios, porque el ébola no tiene en condiciones la puerta de entrada. Curiosamente, una enfermedad mortal te libra de otra enfermedad prácticamente mortal. Pero así es la vida. Bien, y ese ébola que hemos relacionado con Niemann-Pick, que estaba relacionada con el Alzheimer, ¿podemos relacionarlo con el SIDA? Sí, pero a través de otra estrategia totalmente diferente. ¿Por qué? Porque el SIDA, el virus de SIDA, tiene en su cápside, en la membrana, tiene una serie de lípidos y que entre ellos el colesterol, que nos ha ayudado a describir las anteriores patologías. Pero ¿qué ocurre? Que si utilizo de nuevo mi ciclo de estina procedente de la arquea, esa ciclo de estina entra en la cápsula, entra en el lípido que hay en la membrana del virus del SIDA y es capaz de encapsularlo y sacarlo. Y con eso que se logra desestabilizar la membrana. Y al desestabilizar la membrana, se produce una disminución en el poder de infección del virus del SIDA. Fíjense que en el caso de Niemann-Pick tipo C, quitábamos el colesterol para mejorar la calidad de vida de los niños y aquí quitamos el colesterol pero para empeorar el poder de infección del SIDA. Bien, y llegamos al virus, al virus que está siendo ahora mismo aterrando a toda la humanidad, al SARS-CoV-2, al responsable de la COVID-19. ¿Tiene nuestra arquea algo que decir aquí? Sí. Fíjense, ¿quién va a desarrollar la investigación de futuro basada en todas las investigaciones que les he mostrado y en otras que llevamos muchos años haciendo? Pues entre ellos, algunos de los miembros del Grupo de Bioquímica y Biotecnología Enzimática del Departamento de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad de Murcia, al cual tengo el orgullo de pertenecer. ¿Qué ocurre? Que nosotros tenemos nuestras líneas de investigación. ¿Vamos a cambiar nuestras líneas de investigación para ahora dedicarnos a combatir la COVID-19? No. Eso sería un error. No creo que los grupos de investigación deban cambiar, dar un golpe de timón para actuar contra la COVID. Lo que hay que hacer es aplicar tus conocimientos y tu metodología y lo que te ha llevado a ser un grupo de excelencia y que has aplicado en industrias como la alimentaria, que les he mostrado, la textil o la cosmética, para esa misma metodología en la cual somos expertos, intentar aplicarla a la COVID-19. ¿Para eso en qué nos basamos? En la multidisciplinaridad del grupo, donde hay químicos, biotecnólogos, biólogos, bioquímicos, tecnólogos de alimentos, etcétera, en la interdisciplinaridad, donde no solamente tiene que haber muchas disciplinas, sino trabajar juntas, pero ojo, también en la internacionalidad, porque en esta pandemia que estamos sufriendo, el trabajar con equipos internacionales te da una visión de futuro espectacular. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo que se ha realizado, y esta es la noticia de hoy, o una de las noticias, es la creación de un consorcio, un consorcio internacional, donde intervienen distintos países de la Unión Europea. ¿Cuál es? España, representada por la Universidad de Murcia, Austria, Portugal, Hungría y liderada por la Universidad de Turín en Italia, justo en el epicentro de la pandemia en la vecina, en el vecino país italiano. Y en ese consorcio internacional intervienen universidades, otros centros de investigación, empresas, etcétera. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Pues lo que vamos a hacer es luchar contra la COVID-19 mediante las dos estrategias que les he montado anteriormente, con la que hemos luchado previamente contra el Nieman-Pick, contra el SIDA, el Ébola, etcétera. La primera es utilizar la ciclo de estrenas como nanocárries, es decir, utilizar su capacidad para formar complejos de inclusión, para introducir una molécula en su interior y así atacar al virus. ¿Qué molécula vamos a utilizar, a meter en su interior? Pues algunas, que no todas, de los fármacos que estamos oyendo absolutamente todos los días y otras moléculas, otros fármacos con los que hemos estado trabajando durante muchos años. Ustedes podrán decir, vale, pero si vais a utilizar los mismos fármacos, hay gente que está mucho más adelantada en la investigación. Error. ¿Por qué? Pues porque muchas veces hablamos de la efectividad o no efectividad de un principio activo. Pero lo que yo propongo es que un mismo principio activo, según las condiciones en las que se encuentre, puede ser más efectivo o puede ser menos efectivo. ¿Y qué condiciones mejora la encapsulación molecular en nuestra ciclo de estrina procedente de la arquea? Porque esos principios activos de los que tanto estamos escuchando aumentan su solubilidad, tienen una mayor estabilidad, incrementan su biodisponibilidad y sufren una menor degradación por entrar, estar dentro de la cápsula de la que estamos hablando. Pero así lograremos tener comprimidos de ciclo de estrinas encapsulando a los principios activos, aerosoles y además se estudiará tanto la seguridad del tratamiento, evidentemente, y la efectividad. Y lo haremos tanto en estudios in vitro como en diferentes fases en estudios in vitro. Ahora bien, esa es una de las estrategias, pero también vamos a utilizar la segunda de las que he hablado. ¿En qué consiste? ¿Se acuerdan cuando le decía que en la enfermedad de Nieman-Pick tipo C encapsulábamos el colesterol para limpiar el cerebro de los niños o encapsulábamos el colesterol de la membrana del SIDA para desestabilizarlo? Pues todo el mundo está hablando de las proteínas que hay en SARS-CoV-2, pero nosotros nos hemos fijado en la membrana lipídica porque también hay colesterol y esos lípidos que hay en la membrana los vamos a encapsular y vamos a intentar así desestabilizar su poder de infección. Es decir, estrategia 1, nanocarrier, meter fármaco, atacar. Estrategia 2, la propia capacidad para quitarle la posibilidad de infección vírica al SARS-CoV-2 a través de quitarle el colesterol de la cápsula. Y ahora mismo es posible que ustedes estén pensando, pero esto último que nos has contado lo habéis hecho ya, ¿no? No lo hemos hecho. Es precisamente lo que vamos a hacer. ¿Y por qué lo cuentas? ¿Por qué lo cuentas? Puede haber otro grupo de investigación que te copien la idea. Mire, no es ningún problema. Soy partidario de la ciencia en abierto, pero para mí la ciencia en abierto no consiste en publicar en algunas revistas para que estén abiertos pagando una gran cantidad de dinero. Hay cosas que me gustan de la ciencia en abierto y cosas no. Esa no me gusta, pero hay otra que sí me gusta, que es compartir ideas. Hoy lo que he dado aquí es una idea. He brindado, gracias a la Fundación Antama, un proyecto de investigación de futuro basado en toda la experiencia de todos estos años, realizado por la Universidad de Murcia y por universidades extranjeras. Cada una aportará un poquito. Cualquier persona, cualquier investigador que se quiera unir a la idea, eso para mí es la ciencia en abierto. Y vamos a intentar luchar contra la pandemia. El consorcio internacional, más todos aquellos que se quieran sumar, también tienen la posibilidad de coger la idea y llevársela. Pero yo creo que el trabajo en equipo es mucho más exitoso. El trabajo en equipo que va a consistir en, a cabo, la lucha contra tres virus horribles, como son el virus del Ébola, el virus del Sida y el virus que da lugar a la COVID, mediante tres estrategias distintas. Pero siempre gracias a un Arkea, a un Arkea, a Termococcus, que da lugar a un anillo. A mi ciclo de estrina, a nuestra ciclo de estrina, que es el anillo que va a servir o intentará servir para gobernar a todos los virus. Muchísimas gracias y espero que hayan pasado un buen rato. Muchísimas gracias a ti, José Manuel. Como siempre, la verdad es que es un placer escucharte. Muchísimas gracias por habernos presentado vuestra investigación de una forma tan clara y tan cercana. Y sobre todo nos quedamos con ese mensaje que nos decías de la importancia de compartir el conocimiento y, sobre todo, remar todos en la misma dirección para buscar soluciones a los problemas que tenemos. Y ahora tenemos uno enfrente que es importante. Hemos visitado y hemos hablado de ciencia en una investigación, en un laboratorio, pero ahora queremos trasladarlo a nuestro día a día porque al final la ciencia está presente en nuestra alimentación, está presente en nuestro trabajo, en nuestra casa y de ello queremos hablar en concreto de la biotecnología con una experta, como os decía, con Rosa Porcel. Así que a ella le cedo la palabra para que nos hable de si antes se vivía mejor o no. Puntos suspensivos. Ahí lo dejo, Rosa. Bueno, pues muchas gracias a la Fundación Antama, como siempre, por esta invitación. Me hace muchísima ilusión estar en esta sesión de la ciencia invisible. Y yo hoy lo que traigo es una charla que he titulado Antes se vivía mejor. Este libro que os he puesto en portada es un libro que se llama El libro del hogar, que viene a representar cómo era la vida antes, cuando las mujeres nos casábamos, pues nos enseñaba a ser buenas esposas, buenas madres, buenas cocineras e incluso buenas jardineras. Entonces, la idea es que hoy pretendo ver cómo nos ha cambiado un poquito o mucho la vida la biotecnología y, bueno, y ver la biotecnología que tenemos cerca, muy cerca. Entonces, hoy no me quiero entretener demasiado en lo que son las definiciones de biotecnología, que más o menos las tenemos claras, pero sobre todo porque la definición que trae la RAE me parece demasiado simplista y, por el contrario, la definición de la Wikipedia me parece, pues, prácticamente el testamento de Bill Gates. De aquí he sacado este extracto que está subrayado, que viene a decir que la biotecnología es toda aplicación tecnológica que va a utilizar sistemas biológicos, organismos vivos o derivados, para, ¿para qué? Pues prácticamente para cualquier cosa, porque aunque se basa en otras ciencias como la biología, la medicina, la física, la química, etcétera, la biotecnología va a tener muchísimas aplicaciones, muchísimas, en un montón de campos distintos. Entonces, a mí lo que sí me ha ocurrido para la charla de hoy es, pues, dado que estamos en medio de una crisis sanitaria y que estamos confinados o deberíamos estar en nuestra casa, pues vamos a hacer un pequeño recorrido por distintas estancias, distintas partes de nuestra casa a ver unos pequeños ejemplos de la biotecnología que vamos a encontrar. Vamos a empezar por el cuarto de baño, por el botiquín, por el lavadero, por la cochera, por el jardín y al final me voy a entretener un poquito más, puesto que es un poco mi área de especialización en biotecnología agroalimentaria, ¿vale? Entonces, venga, vamos a dar un paseo por la casa. Esta no es mi casa, obviamente, no me importaría que lo fuera, pero nos vamos a ir al cuarto de baño. Estamos en el cuarto de baño. Antes, igual que ahora, pues también había algodón en el cuarto de baño, pero tenía otros usos ligeramente distintos a los que pueda tener hoy. Por ejemplo, para la menstruación, pues las mujeres usaban hace mucho tiempo estas gasas de algodón como paños lavables, incluso pañales. Los pañales eran así. De hecho, cuando yo era pequeña, mi madre me ponía pañales de estos. No teníamos pañales como los de hoy en día. ¿Qué pasa? Hoy en día, el algodón que forma parte del cuarto de baño y también de nuestros armarios, la mayor parte de ese algodón, un gran porcentaje, es algodón modificado genéticamente, tanto de toallas como de material higiénico, sanitario, etcétera. Ese algodón está destinado o está, digamos, modificado para ser tolerante a un cultivo tolerante a herbicidas o a insectos, principalmente. En un futuro, pues dado que cada vez se está estudiando más y que conocemos más del genoma del algodón, de la planta de algodón, pues seremos capaces de producir fibras más fuertes y un cultivo que sea más tolerante a sequía o incluso que sea capaz de consumir menor cantidad de agua. Bueno, nos vamos al botiquín. Algunos tendréis botiquín, otros tendréis un cajón de medicamentos, ahí todo mezclado o con más o menos orden. Bien, y sí quiero que tengáis en cuenta que la mayor parte de los fármacos que tenemos hoy en día, o gran parte de esos fármacos, se ha obtenido gracias a la biotecnología. Por ejemplo, vacunas, hormonas, anticuerpos, etcétera. Si hay que destacar un fármaco de todos los que se han obtenido por biotecnología y concretamente por ingeniería genética, es la insulina. La insulina llevamos 100 años casi usando la insulina, pero la insulina transgénica llevamos usándola menos tiempo y aún así son 38 años. La aparición de la insulina comercial transgénica supuso un antes y un después en la vida de cualquier persona insulino dependiente. O sea, pensar que antes de este tipo de insulina se obtenía a partir del páncreas de cerdos hasta el punto que se estima que eran necesarios 50 cerdos para los requerimientos de una persona diabética a lo largo de todo el año. Eso trae consigo no solo que era una forma insegura, porque esos cerdos tienen enfermedades, sino que era una forma muy cara y solo estaba al alcance de unos pocos. Sin embargo, después de la insulina obtenida por técnicas recombinantes, por ingeniería genética, tenemos una insulina que es mucho más segura, que es efectiva y sobre todo que es barata, de manera que está al alcance de todo el mundo que la necesita. Además de esos fármacos, fijaos que hay tecnología, pruebas, test, médicos que también se basan en biotecnología. Por ejemplo, un simple test de embarazo se basa en la biotecnología. Antiguamente era la prueba de la rana, hoy en día es una prueba basada en anticuerpos. O por ejemplo, los parches que hay ahora para detectar glucosa o el aparatito este que nos ponen en el dedo para detectar la saturación del oxígeno. Bueno, nos vamos al lavadero. Fijaos que aquí os he puesto una foto de lo que era un lavadero antiguamente. Antes, pues con suerte algunas personas tenían una pila de lavar de piedra en su casa, pero antes de eso las mujeres tenían que lavar en lavaderos comunitarios, donde iban todas a lavar. Hoy en día no solo tenemos electrodomésticos, sino una serie de productos, detergentes, quitamanchas, que si os fijáis y veis en la composición que pone enzimático o contiene enzimas, llegan a ser hasta el 1 o el 2% por cada 100 gramos, o sea, el 1 o el 2% del contenido del detergente. Entre todas esas enzimas, pues por ejemplo, tenemos enzimas que están dirigidas a quitar las manchas con una base grasa, como puede ser aceite o la mantequilla o maquillaje o pintalabios. Proteasas que se centran en manchas cuya base proteica, como la sangre o el huevo, bueno, amilasa, pectinasas, etc. Hay una de estas enzimas que son las celulasas, que concretamente no van a quitar ninguna mancha, sino que estas enzimas lo que van a hacer es eliminar las microfibrillas que se forman en las fibras de algodón. Es decir, que esas pelotillas, esas bolillas que forman el algodón, pues estas enzimas lo que van a hacer es proteger el algodón de los tejidos. Bueno, seguimos. Nos vamos a la cochera, otra parte de la casa. En la cochera, ¿qué vamos a encontrar? Pues nuestros vehículos y a lo mejor alguna caldera de calefacción o algo así. Bueno, pues antiguamente la fuente principal de combustible era de origen fósil, como todos sabéis, el petróleo, el carbón, pero poco a poco, por suerte, pues se van utilizando otras alternativas. Entre ellas, los biocombustibles, por ejemplo, el biodiesel, el bioetanol o el biogás. Estos biocombustibles tienen un origen biológico, mucho más limpio y más respetuoso con el medio ambiente y aquí también hay mucha biotecnología, no solo mejorando cada una de las fases del proceso de obtención de estos biocombustibles, sino centrándose en la materia prima. Por ejemplo, hacerla pues más eficiente con un mayor contenido de aceites vegetales, como el caso del biodiesel, etcétera. Nos vamos al jardín, la suerte de que tenga un jardín en su casa o un huertecillo, ¿no? No hay tanta diferencia entre los jardines de antes y los jardines de ahora, pero la biotecnología ha hecho mucho por las plantas ornamentales. Aquí he puesto algún ejemplo y es que a través de mutagenesis, que es una técnica que comenzó en los años 70, 80, por ahí, se han llegado a obtener más de 600 especies de plantas ornamentales, con distintas fragancias, colores y formas. Una de las cosas que se persigue con las plantas ornamentales es la resistencia a enfermedades. Y por otro lado, el uso de los biofertilizantes. Los biofertilizantes tienen la ventaja, bueno, pues de que lo que se pretende es ir reduciendo poco a poco el uso de los fertilizantes sintéticos de origen químico y usando biofertilizantes que son de origen natural. Más que nada porque son hongos y bacterias presentes de forma natural en el suelo, que tienen la función no solo de nutrir a la planta, sino de protegerla en determinadas circunstancias. Y ahora nos vamos a la cocina, porque es prácticamente donde pasamos mayor parte del tiempo, dentro de la casa. Y en la cocina, la biotecnología alimentaria, ¿cuál es la función que tiene? Bueno, pues por un lado, aumentar la producción de alimentos, eso está claro. Y por otro lado, modificar o mejorar esos alimentos que pueden ser plantas, pueden ser animales o pueden ser microorganismos implicados en el proceso de elaboración de algunos productos. Pero es que además de todo eso, la biotecnología alimentaria también va enfocada a que esos alimentos, todos, sean más seguros, sean frescos, sean nutritivos y además sean sostenibles. Algo importante a tener en cuenta con el cambio climático y con todas las consecuencias del calentamiento global que estamos sufriendo. Bueno, hay un montón de alimentos, bueno, varios alimentos que llevamos consumiendo desde hace miles de años. Miles, bastantes, o sea, más de 10.000 años. Entre ellos, pues el pan, la cerveza, el vino, el yogur, el kéfir o el queso. Todos estos alimentos comparten algo en común y es que se obtienen a partir de microorganismos microorganismos o en los que los microorganismos están implicados. Y la biotecnología lo que ha conseguido hoy en día es que el proceso de obtención de estos alimentos sea muchísimo más eficaz, más efectivo y además se pueda producir a gran escala. Pero hay otro tipo de alimentos en nuestras cocinas, ¿no? Tenemos verduras, hortalizas, frutas, cereales y legumbres. Bien, vamos a dejar a un lado lo que es la biotecnología basada en técnicas de transgénesis y CRISPR, que muchos ya conocemos y que están enfocadas a tolerancia a sequías, a herbicidas, a insectos, enfermedades o incluso más importante hoy en día enfocadas a mejorar las propiedades nutricionales del producto y nos vamos a centrar en otro tipo de biotecnología que también hay, que se basa principalmente pues en el cultivo in vitro de células, de embriones, de órganos o de tejidos y bueno, y otras técnicas que lo que permiten también es crear nuevas variedades que van a ser más resistentes a enfermedades, vamos a obtener productos con propiedades organolécticas mejoradas o incluso frutos sin semillas. Esta característica es muy demandada actualmente por todos los consumidores, o sea, a todo el mundo le gusta comer uvas sin pepitas, sandías sin pepitas o cítricos sin semillas, ¿no? Pues esto se obtiene así, también por biotecnología, por supuesto la regeneración y conservación de los alimentos. Bueno, hablando de las carnes, es cierto que no tenemos carne de origen transgénico, ¿no? De animales sostenidos por modificación genética, nitragénesis, vale. Eso no quiere decir que no estemos usando biotecnología en cuanto al ganado y a las aves. La biotecnología que hay detrás del consumo de estas carnes está orientada a la fabricación de piensos y alimentación más sana, más nutricional, con mejores cualidades para el ganado. Por otro lado, está enfocada en la sanidad y la reproducción animal, por ejemplo, las vacunas, el diagnóstico de enfermedades, la inseminación artificial y por otro lado, hay animales, hay razas que por el motivo que sea, tienen características que nos resultan muy interesantes y no queremos perder esas razas o esas variedades. Entonces, esa conservación de esas variedades especiales de animales también forma parte de la biotecnología. Sin embargo, en el caso del pescado, sí tenemos un pescado modificado genéticamente. No lo estamos consumiendo en la Unión Europea, pero existe y tiene su aprobación, o sea, se consume. Este pescado es el salmón y tiene la característica de que es capaz de alcanzar el tamaño comercial en la mitad de tiempo que el salmón que no está modificado. ¿Qué quiere decir esto? A ver, ¿por qué? Un salmón no modificado tarda 36 meses en alcanzar el tamaño necesario para la venta, ¿vale? Pero mientras que crece en primavera y en verano, no crece en los meses de frío. Este salmón, a diferencia del otro, sí va a crecer durante los meses de frío. Eso hace que no deje nunca de crecer y por lo tanto que adquiera el tamaño comercial en 18 meses en vez de 36, ¿vale? Bien, en nuestras cocinas todo el mundo, aunque igual no sabe cosas de nombres, pero todo el mundo va a tener alimentos funcionales. Fijaos, alimentos probióticos, que son aquellos que llevan microorganismos vivos, tipo lactobacillus, tipo bifidobacteria. Y luego, los alimentos prebióticos no llevan microorganismos vivos, pero van a llevar ingredientes que van a estimular el crecimiento y la actividad de los microorganismos que tenemos en el intestino, ¿vale? El tipo fibra, fructólicos acáridos, inulina, etcétera. Por otro lado, hay un sector de la población que ha cambiado su forma de alimentarse, cada vez son más frecuentes y son veganos. Entonces, esta gente no toma alimentos de origen animal. Resulta que la vitamina B12 solo se puede tomar de fuentes animales y si esta gente no toma fuentes animales, pues tienen una carencia de vitamina B12 que tienen que suplementar a través de otras vías. Esas vías es a través de bacterias, de la síntesis de vitamina B12 por parte de bacterias como pseudomonas, denitrificans o propio bacterium shermani. Igual ocurre con la vitamina B2 que es la riboflavina, ¿vale? O sea que fijaos si hay biotecnología en esto también. En definitiva, lo que quiero que tengáis claro hablando de biotecnología alimentaria, que os quedéis con la idea de que no existen alimentos naturales. Hoy en día todas las plantas, todos los animales y todos los microorganismos que se utilizan para la elaboración de algunos productos han sufrido un proceso de selección, se han modificado de alguna forma por parte del hombre a lo largo de miles de años. Bueno, y después de este pequeño repaso a lo largo de las distintas estancias de la casa y la biotecnología que tenemos a nuestro alrededor, pues yo os traslado el título de la charla, pero a modo de pregunta. A ver qué pensáis vosotros. ¿Antes se vivía mejor? Y hasta aquí mi participación de hoy. Muchas gracias a todas. Mi pregunta era una consulta para José Manuel. Quería que nos explicara en qué consiste la ciencia en abierto, sobre todo, como nos adelantaba antes al principio, las ventajas e inconvenientes que le ves tú, José Manuel. Bueno, pues la ciencia en abierto son muchos factores los que están influyendo. Hay algunos que me gustan y hay algunos que no. A mí el tema de compartir ideas, como he dicho a lo largo de la ponencia, me gusta y lo veo cada vez más importante. El tema también de que no sean las editoriales las que, o muchísimas editoriales las que estén dominando todo el sistema de publicaciones científicas, también lo veo importante. Ahora bien, por ejemplo, algo que no me gusta de la ciencia en abierto o una parte que no me gusta. Existen revistas que para publicar en abierto piden una cantidad de dinero grande a los autores. Entonces, para empezar, eso no lo veo bien, pero la segunda parte. ¿Quién paga ese dinero? ¿De dónde sale ese dinero? O sea, tiene que salir de los proyectos de investigación. Los proyectos de investigación que tenemos los científicos, ¿tienen parte de financiación dedicada a ciencia en abierto? Muchos no. Y los que lo tienen, tienen una parte ridícula al lado de lo que hay que pagar si eres un grupo medianamente bueno que va publicando muchísimas cosas. Entonces, que nos exijan publicar en abierto pagando esos canon a las revistas para luego eso, tener que quitarlo de fungible, de inventariable, etcétera, pues a mí no me gusta absolutamente nada. De hecho, tampoco me gusta tener que pagar por tener que publicar, porque ahí pueden ocurrir diversas cosas que alteran el sistema de publicaciones. Pero evidentemente, el que sea un cosas de libre acceso, sobre todo las cosas que han pasado ya los procesos de revisión. Por ejemplo, que los preprint, etcétera, hay que llevar cuidado con ellos, ¿vale? Ya se está dando a ese tipo de trabajos una serie de propiedades que no las tienen porque no han pasado el proceso de revisión y hay que tener cuidado. Pero la ciencia en abierto me parece bien, pero lo que más me gusta es el tema de compartir ideas, de compartir objetivos, de dar información que no sea esto solamente una competición. Pero hay cosas de la ciencia en abierto que no, que no me convencen. José Manuel, tengo una segunda pregunta para ti, que la voy a leer, porque es que si no sé que la voy a decir mal. Nos preguntan, ¿existe riesgo de hipocolesterolemia por dosis altas de ciclodextrina? Se entiende que la haya leído. Sí, lo que hay de hipocolesterolemia porque esté quitando todo el colesterol, yo creo que no. Se está investigando en eso. Lo que sí hay un riesgo, hay dos tipos de riesgo. Uno, que la administración de ciclodextrinas puede dar lugar a toxicidad. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que, por ejemplo, cuando en el tema de la enfermedad de Nieman-Pick tipo C, la administración de ciclodextrinas, ciclodextrinas es un medicamento huérfano que te deja en algunas condiciones. Tú no puedes adicionar todas las ciclodextrinas que tú quieras por posible toxicidad. Está muy pautado qué concentración es la que debes utilizar en cada caso, ¿de acuerdo? ¿Y qué tipo de ciclodextrina es la que puedes usar y en qué condiciones? Para que no existan esos riesgos. Pero más que de quitar demasiado colesterol y haya unos niveles de colesterol por debajo de lo requerido, que no creo, el gran problema es que elevar la concentración por encima de lo admitido puede llegar a ser tóxico. Las ciclodextrinas también tienen otro problema. Si no se hacen bien, si no se hacen bien, no hay ningún problema. Pero si no se hacen bien, el otro problema que tienen es que no son muy selectivas. Entonces lo que está encapsulando es cualquier material lipofílico que haya en el sistema cuando la estás introduciendo. Esto también tiene que llevar cuidado porque igual que coge el colesterol, como nos están preguntando, podría encapsular otro tipo de sustancia de naturaleza hidrofóbica. Entonces hay que llevar cuidado y siempre cumplir las condiciones en las cuales están aprobadas. Tenemos también una pregunta para Rosa. Nos preguntan, he oído hablar bien de las micorritas. ¿Qué ventaja tiene utilizarlas y cómo podría utilizarlas en mi huerto y dónde las puedo conseguir? ¿Me escucháis bien? Supongo que sí. Bueno, vale. Ventajas de las micorritas, sí. La verdad es que tienen muchas ventajas y no solo para la planta sino también para el suelo, cosa que no sabe mucha gente. A ver, para la planta la principal ventaja es nutricional. Básicamente por la simbiosis que hay entre la planta y el hongo donde se están transfiriendo alimentos de uno al otro. Y bueno, y aparte de eso le proporciona a la planta una serie de beneficios que son tolerancia a enfermedades, a plagas, a estrés de tipo abiótico como puede ser sequía. O sea, esas plantas van a necesitar menos riego, por ejemplo. O suelos que estén degradados, que sean suelos muy pobres en nutrientes. O sea, en general tolerancia a estrés biótico por organismos vivos y estrés abiótico que es un estrés ambiental. Y luego en el suelo la capacidad que tiene la micorriza es de, por un lado, favorece la biodiversidad que hay en el suelo. Y por otro lado, debido a una serie de moléculas que se producen, pues mejora la calidad en general del suelo. Luego, otra cosa que os quería comentar de este tema de las micorrizas es que no solo se utilizan para plantas de cultivo, que cada vez se usan más, de hecho los agricultores cada vez la están utilizando más, sino que se pueden utilizar para otro tipo de plantas, tipos ornamentales, incluso césped. ¿Dónde se pueden adquirir? Pues hay bastantes empresas, cada vez más. Yo cuando empecé a trabajar con micorrizas no había empresa y ahora ya conozco varias aquí en España, donde se comercializan en forma de, en formato de un litro, en garrafas de cinco litros, en un formato gel. Y entonces se aplica en el cultivo, en la raíz, por supuesto, y ya está. Y la ventaja es que solo hay que aplicarlo al principio y eso ya crece y no hace falta aplicarlo mucho más salvo casos especiales. Pero nada, se aplica al principio y casi que te olvidas. No tiene, no tiene mucho más, es muy fácil. Y se venden, sí, efectivamente se venden. Rosa, ¿y por qué crees que hay un rechazo en la población a la biotecnología agroalimentaria y sin embargo no lo hay a la sanitaria? Porque se desconoce de la cantidad de biotecnología que hay en los medicamentos, en los tratamientos relacionados con nuestra salud o cuál puede ser sin el motivo. Yo creo que por un lado desconocimiento, está claro, y por otro lado a lo que es los fármacos nadie le pone pega. O sea, a la insulina nadie le ha puesto ningún problema, ni nadie monta manifestaciones ni cierran farmacias porque vendan insulina transgénica. ¿Qué pasa con los alimentos que se comen? Entonces hay mucho miedo todavía a que cualquier alimento que lleve un gen procedente de otro organismo pueda formar parte de nuestro ADN o resistencia a antibióticos o no sé, pero todo es desinformación y desconocimiento. No hay ningún problema y si fuera así, bueno, es que nos estamos comiendo todos los alimentos que nos comemos tienen genes de otros organismos, ¿no? La lechuga tiene genes de lechuga y un pollo tiene genes de pollo y no por eso forman parte de nuestro ADN. Entonces, el principal problema es desconocimiento. Yo creo que sí, por eso es tan importante divulgar y tan importante llegar a la población, pues que no sabe esas cosas y llegar con un lenguaje llano y que, bueno, que vean que no hay ningún problema y que cada vez se está investigando más, que son alimentos seguros y que no hay ningún miedo y ningún problema. Una consulta también para José Manuel, un poco relacionada con lo que nos estaba contando ahora Rosa, era si te parece que toda esta crisis sanitaria que hemos vivido con el COVID-19 ha puesto en valor la investigación y la ciencia o tenemos que seguir peleando para demostrar todavía la importancia que tiene y la importancia que tiene. Por supuesto que ha puesto en valor la investigación. Ahora bien, si la pregunta va dirigida, si creo que eso va a tener un efecto a posteriori, pues lo veo, soy un poco escéptico, espero equivocarme. La gente ahora mismo se está dando cuenta de la importancia de la investigación, que como bien ha dicho Rosa, forma parte de nuestro día a día, por lo cual no debería ser algo que ahora mismo no tiéramos cuenta, pero sinceramente soy escéptico ante que eso pueda al final transformarse en subida del peso de la investigación en los presupuestos generales del Estado, la aparición de nuevos proyectos de investigación, la consolidación de muchísimos investigadores que están a lo largo de todo el país investigando en muchísimas cosas. Ojalá ese fuera el escenario que nos encontráramos a partir de ahora. Desgraciadamente ha tenido que ocurrir la situación por la que estamos pasando para que la sociedad se dé cuenta de la importancia de la investigación, pero yo con eso no me conformo. Hay que ir mucho más para allá y transformarlo en cosas tangibles y no solamente en que se apoya la investigación y qué importante es investigar. Desde luego que sí, ahí tenemos que ser conscientes y responsables todos. Una pregunta para Rosa. Seguimos hablando de micorrizas. Nos dicen, ¿se podrían emplear las micorrizas en hidroponía? ¿Habría algún problema con ella si en un futuro se consigue que las plantas se autofertilicen? Pues yo creo, no estoy muy puesta en el tema de la hidroponía con micorrizas, pero en principio no debería haber ningún problema. O sea, creo que las plantas se podrían micorrizar igual porque no necesitan tanto el suelo sino la raíz. Lo que pasa es que en condiciones naturales la raíz está en el suelo. En hidroponía no veo por qué no. Y respecto a lo de la polinización, ¿qué me has dicho? ¿Me puedo repetir? Sole, que no me acuerdo. Sí, nos preguntaban si habría algún problema con ellas si en un futuro se consigue que las plantas se autofertilicen. Ah, ¿se autofertilicen? No, no veo por qué, no. La verdad es que no veo por qué tiene que haber ningún problema. No, para nada. Bueno, me gustaría aprovechar también que os tenemos aquí hoy esta tarde. Hemos estado durante estos días hablando de ciencia. La semana pasada hablábamos de los bulos de la biotecnología, los bulos de la ciencia y me gustaría aprovechar que sois dos grandes divulgadores científicos, recordábamos también antes de vuestros blogs, para que nos dierais, primero José Manuel y luego Rosa, por no pisarnos y no tener problemas tecnológicos, vuestra opinión sobre qué es lo que debemos hacer, no sé si como sociedad, como personas de ciencia o como todos en general, las empresas, agricultores, ganaderos, todas las personas implicadas, qué es lo que debemos hacer para llegar más fácilmente a la sociedad, que entiendan mejor el trabajo, la importancia que tiene y yo creo que beneficiarnos todos, porque eso beneficiaría, como decía antes José Manuel, el poner en valor la ciencia y la investigación nos va a beneficiar a todos seguro. Pero bueno, desde el punto de vista de la divulgación y comunicación, como grandes expertos que sois, ¿cómo veis la situación? ¿Qué deberes nos ponemos esta tarde? José Manuel. Vamos a ver, yo por una parte desde el punto de vista de la divulgación, creo, yo tomaría dos apartados aparte de lo que se está haciendo, que creo que es importantísimo y creo que de verdad que se están logrando muchísimas cosas, más de las que nos creemos que realmente estamos logrando. Por una parte creo que en los eventos de divulgación habría que hablar un poquito más de investigación, un poco más de la investigación que realizamos los científicos. Y habría que hablar, por un lado, de las cosas que conseguimos, de las ventajas, pero también tendríamos que hablar de los problemas que tenemos, de los inconvenientes e incluso de los fracasos. ¿Para qué? Para que cuando luego salgamos a la sociedad a contar determinadas cosas, pues nos valoren muchísimo más porque se crean, creer entre comillas, las cosas que estamos diciendo. Porque si hemos antes dicho que hemos tenido problemas y que hay objetivos que no lo hemos alcanzado, cuando le diremos que uno sí que los hemos alcanzado, pues tendrá una base mucho más sólida. Por otro lado, en el campo de la divulgación también creo que es importante hacer lo que estamos haciendo en este seminario. Creo que ahí es importante hablar de la ciencia del día a día. Creo que sí, que está muy bien hablar de la ciencia que hay en exoplanetas, agujeros negros, todo eso es muy importante, pero la sociedad me gusta que le hablen de cómo los avances científicos ayudan a su mañana, a su tarde, a su noche, a su comida, a sus fármacos, pero del día a día. Pero por otro lado, si nos centramos en el mundo de la biotecnología, creo que hay algo que es absolutamente fundamental, que son legislación. De hecho, no creo que haya que crear nuevas legislaciones, sino aplicar aquellas legislaciones que ya existen y que prohíben, persiguen y sancionan los bulos, las mentiras, los engaños, las presiones, la gente alarmista, la gente sensacionalista, la gente que echa miedo sobre la biotecnología. Creo que solamente con la ley en la mano es como se podrá frenar todo esto. Con la divulgación podemos hacer muchísimo, ¿vale? Pero si paralelamente hay campañas que no se basan en el rigor y no se basan en las leyes que están permitidas, pues realmente siempre ganarán la batalla y será muy difícil concienciar a la sociedad de los grandes beneficios de la biotecnología y de los pocos riesgos que existen. Solo con la divulgación no llegamos. Hace falta legislar y sobre todo aplicar la legislación para que no ocurran las mentiras y las campañas tan fuertes que hay contra la biotecnología sin ningún rigor y sin ningún sustento legal. Rosa, nos gustaría conocer también tu opinión a este respecto. No tengo mucho más que añadir, estoy completamente de acuerdo con lo que dices, José. Yo creo que poniendo en valor, la forma de poner en valor la ciencia y la biotecnología es llegar a la gente poniendo ejemplos cotidianos del día a día. Es lo que he tratado yo con mi presentación. Pues meterme en la cocina, mirar alrededor y decir, bueno, ¿qué tengo aquí? Pues comida, yogur, carne, pescado y valorar lo que hay. Aquí, ¿dónde hay biotecnología? Pues en tal cosa. Irme al salón. Bueno, y me he dejado un montón de ejemplos de plantas que dicen que pueden purificar el aire hasta, bueno, lo que he comentado del test de embarazo. Los parches de medida de glucosa son cosas que a lo mejor la gente utiliza ese parche, pero en realidad no sabe cómo funciona, no sabe cuál es el fundamento biológico o el fundamento tecnológico que hay detrás. O, bueno, pues mirar alrededor y ver todo lo que hay. Ahí hay un poquito de biotecnología en todo. Entonces, eso la gente cuando sabe lo que es y sabe cómo funcionan las cosas, quizás se despierte el interés. Y, como ha dicho José, despertando el interés de la sociedad yo creo que ganamos mucho, muchísimo. Porque, bueno, se invertirá más y el gobierno valorará más el interés de la sociedad en invertir en eso y yo creo que saldremos todos ganando. Bueno, pues me queda ahora mismo agradecer a José Manuel y a Rosa que hayan estado esta tarde con nosotros, sus presentaciones y también la participación en la tertulia con las preguntas que nos han ido llegando. José Manuel, muchísimas gracias por haber estado esta tarde con nosotros y hasta otro día, que coincidiremos seguro que también divulgando y comunicando. Encantado, ya sabéis que a disposición de la Fundación siempre que lo crea conveniente. Así un placer. Y Rosa, lo mismo te digo, muchísimas gracias por haber pasado este ratito con nosotros en este encuentro digital y hasta otra ocasión. Muchísimas gracias a vosotros, Sole, a vosotros, a la Fundación Antama y a todos por hacer lo posible y por invitarme. Bueno, pues terminamos esta tarde este encuentro digital que hemos celebrado hablando de ciencia en nuestras casas, en la investigación, en los laboratorios y terminamos este primer ciclo que hemos organizado desde la Fundación Antama. Así que, si me permitís, voy a dar las gracias de nuevo a las personas que nos han estado acompañando, a Lluís Montoniú, también a Jal, también a Montaña Cámara, a Pedro Gallardo, a José Pío Beltrán, a Daniel García y, por supuesto, esta tarde, a José Manuel López Nicolás y a Rosa Porcela. Todos ellos, muchísimas gracias. También a las personas que nos habéis estado siguiendo. Seguiremos trabajando en nuestra labor de divulgar, comunicar e informar acerca de la innovación, la ciencia, el conocimiento, como hacemos siempre. Seguiremos también aquí en este formato virtual, eso, por supuesto, eso lo podemos asegurar ya. Muchísimas gracias por haber estado esta tarde con nosotros. Cuidaros mucho y hasta otro día. Un abrazo a todos. Un abrazo a todos.